Hola a todas, hoy les quiero enseñar el secreto de mis pestañas. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro encrespador en la raíz de las pestañas sin lastimarnos y listo. Ahora repetimos el proceso en el otro ojo y listo. La mirada se abre inmediatamente y en unos simples pasos pueden conseguir unas pestañas crespas y hermosas. Antes de pintar nuestras pestañas es muy importante peinarlas para que nos queden separadas y definidas, así que con nuestro peine de pestañas vamos a pasarlo de raíz a puntas. Antes de pintar nuestras pestañas vamos a poner nuestro espejo coraje inclinado de abajo hacia arriba para que podamos ver todas nuestras pestañas de raíz a puntas. Ahora sí vamos a mirar cómo podemos lograr una mirada impactante con solo tres capas de coraje. Con esta primera capa vamos a lograr unas pestañas mucho más largas y definidas. Vamos a poner la pestañina de raíz a puntas en forma de zigzag. Luego con esta segunda capa vamos a lograr que nuestras pestañas se vean con mucho más volumen y más tupidas. ¡Wow! ¿Ven la diferencia? Ahora con esta tercera capa vamos a lograr una mirada de impacto máximo llena de coraje. Luego tomamos nuestro peine de pestañas y vamos a separar esas pestañas que se nos juntaron o a retirar el exceso de producto. Y por último ponemos más pestañina en las puntas de nuestras pestañas para terminar de definir. Obviamente no podemos olvidar nuestras pestañas de abajo. ¡Y listo! Así logramos una mirada impactante con solo tres capas de coraje. Y por último para desmaquillarnos vamos a utilizar el bifásico de coraje. Este desmaquillante consta de dos fases, una acuosa y otra oleosa. Así que debemos agitarlo para mezclar ambas pasas. Luego tomamos un disco de algodón y colocamos el producto. Luego lo ponemos en nuestro ojo cerrado y hacemos ligeros movimientos y verás cómo se disuelve fácilmente. Y para finalizar podemos retirar nuestro maquillaje con un poco más de producto. Y así de fácil retiré mi maquillaje. Si hace falta nos podemos lavar la cara con agua tibia para retirar cualquier residuo. Y este es mi secreto para tener una mirada con coraje.